¡Entra en nuestra plaza! ¡Jesucristo, palabra viva! ¡Dios hecho hombre! ¡Canta, aleluya! ¡Canta, aleluya! ¡Canta, aleluya! El arco de flores, santino, con las potencias, resalta la realeza de estas palabras. El verbo de Dios encarnado, las palabras que María Santísima ha guardado en su corazón. ¡Canta, aleluya! ¡Canta, aleluya! ¡Canta, canta, aleluya! Canta, canta aleluya, aleluya, aleluya. Canta, canta aleluya, canta, canta aleluya.